Son partes de una casa, y no cualquier casa. La casa de Víctor Crill. Volvió mi amada sección dibujando dibujos que salen en las películas o series. Un boceto a mano alzada de toda la casa con café ocres en el cielo, rojos. Siena y un reloj flotante. Haremos un vitral en un pedazo de hoja, con los mismos tonos tierra y una flor. Ponemos el vitral en la puerta y este fue el resultado. ¡Tarán! ¡Gracias!